¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebiento Rebun y estamos en Digital Combat Simulator en el teatro de Normandía pero eso da igual la cuestión aquí tenemos yo me voy a montar un F-16 que le puedo poner el momento porque me da igual no hace falta esto lo que se va a poner va a ser jammer es lo que hace falta hoy para demostrar para demostrar es que siempre siempre que quieren mejorar veces se la cagan bueno y aquí vamos a poner un F-18 ahí está vale que todos sabéis que el F-18 lleva el jammer incorporado vamos a montar al Maverick y le he puesto una carga por defecto que lleva 120 no sé qué tal y cuando tú pones un avión le he puesto un skill importante Ace para que veáis que no os engaño vale y voy a poner 10.000 pies como yo porque aunque podría poner 20.000 pies pero bueno que se vea un poquito el teatro vamos a poner esta Mach 8 cosas que harías en un combate sabes 10.000 pies 1, 2, 3, Mach 8 que serían más bien más pero bueno da igual y luego aquí tenemos las cosas de White Point no entonces aquí dice que no ataque aire suelo venga vamos a quitarlo pero bueno no me da que el rango de misiles esté en un random desde el máximo a zona de los CAPE vamos a forzarlo máximo rango max rank launch vale vamos a forzarlo no reporte mira lo voy a quitar lo voy a quitar y esto que es el Data Link lo voy a dejar lo voy a dejar porque da igual es la ia es el otro bando y para colmo voy a poner otro avión más vale otro avión perfectamente cargado con lo mismo vale dos clones estoy separado cuántas millas estoy separado 80 millas la misión va a tardar un poquito en llegar pero milagros de la edición va a pasar en nada bueno y también vamos a hacer esto en dos tandas quiero primero enseñaros cómo me derriban vale vamos a ver también el tapio no os preocupéis lo mismo después del vídeo después del vídeo no pues el mismo vídeo no este es un pojo en cuestión 600 nudos este es el líder ángel 23 está en tal y este es el windman en pérdida 126 mil años 8 o sea aquí los tenéis primero siempre que intentan mejorar la y a esto ya lo comenté las tácticas no que bueno la táctica de la y a escoger y bueno pues van dos pues mira que vaya uno se suicide uno primero y luego ya el resto cuando se separan 20 millas entre ellos pues ya si eso lo va viendo y ya va el segundo y ataca bueno eso ya lo comenté lo critiqué lo que vengo a criticar ahora iba a ser dentro de unos segundos después de que me disparen es que yo he puesto el máximo rango no desperta que ellos tienen ángeles 10 están ángeles 35 ya o sea de aquí a nada tiene que estar disparando esto está bueno ahí va el misil ahí va el misil o sea se comprueba se confirma que el tío más o menos me habrá disparado con unas 20 y poco millas vale yo aquí veis que es bueno este es el tío que están hace 35 y que yo que estoy en ángeles 9 ángeles 10 más o menos y bueno vamos a dejar que yo muera no pasa nada vamos a dejar que yo muera porque ahí viene ahí está la m bueno me cierra el blocaje la m aparece cosas raras no cosas de aquí y se ve que viene la m venga pim pam pam y voy a morir la cuestión no es que yo muera la cuestión no voy a pasar ahora reinicio misión bueno pues aquí estamos ya hemos iniciado la misión de acelerar un poquito ángeles 9 de tal bueno pues él tiene que aparecer en algún momento por aquí vale vamos a ir midiendo distancias y la cuestión lo llamativo es que está senten las millas lo llamativo y lo que me estoy quejando es que sabéis que desde que han integrado el jammer cuando tú activas el jammer tú no puedes usar el radar no lo vamos a ver en mi propio f16 activo el jammer vale mi radar se para pone que no rad no estoy emitiendo el radar no estoy emitiendo el radar no estoy emitiendo pero no funcionaba básicamente no emite o sea no emite bueno aquí la cuestión es que este f18 han implementado que la guía también cuando active el jammer no le funcione su radar pero han hecho la manera que hace dcs de las cosas más rápido y sin pensarlo ni testearlo no es posible que todavía la guía siga teniendo esa táctica de mierder que el wisman se queda dando soporte a 20 millas detrás y resulte que ahora yo vamos a ver perdonarme que necesitamos la distancia 40 millas así que van también esto que tener aquí alguien vale yo lo bloco he dicho que lo bloco a este hombre está intentando bloquear lo del mercado local lo hay loco cierro blocaje vale recordáis que hace unos segundos habéis visto que me disparo bueno pues claro este hombre fijaos que ahora yo sólo tengo un nails de f18 porque será eso pues porque él activa el jammer yo no sé la distancia ahora sí ya sé porque ya mi radar es más fuerte que su jammer entonces ya no sirve jammer pero él no apaga el jammer vale en consecuencia aquí vamos viendo y lo estamos viendo y yo no estoy haciendo nada que porque yo llevo el radar blocado cerrado en él él tiene el código de oye pues si te cierran radar pues coges y lo mantienes el jammer encendido claro también le han mentido el protocolo de claro que un jammer encendido implica que tu radar no funciona efectivamente me parece muy bien que impliquen las dos cosas pero le ha faltado de dotar inteligencia darle inteligencia a la guía para decir oye lo mismo estar a 10 millas pues ya como que no es interesante no o lo mismo que todavía me siga quitando lo mismo que ya podía quitar el jammer porque perdón si quitará ya ver porque no está sirviendo para nada lo que tengo estoy confirmando que me está bloqueando y en line x loco un 9x vale o sea habéis visto cómo leer cómo se se han cargado del combate offline porque claro si es verdad que lo normal no es que bloque es un contacto para disparar un misil pero o sea bloquear cerrar cerrar pero si sólo marcan pero yo que sé ya nos han dado un exploit que por cierto ahora estoy viendo que el humo negro se hace por detrás de las nubes vale bueno se da cuenta y hay una cosa rara suele pasar muchos los juegos y nada eso es el nuevo exploit se han cargado a la guía están intentando hacerla mejor pero siempre haciendo que la guía sea peor vale sea lo primero es destruirla para que la destrucción total renazca una nueva guía superior en todos los aspectos entonces ahora dcs está en ese aspecto de voy a destruir a la inteligencia artificial que yo tengo y voy a ser feliz y bueno pues aquí tenemos el primer admin en el que bueno pues hacen la izquierda como podéis ver su táctica magnífica y me dispara pues a una distancia normal corriente sabes algo normal 22 millas perfecto para ese admin guay chachiruli pero luego tenemos el siguiente admin que whitman puede decidirse para otro lado que tampoco está mal pero lo que está mal es que se separan un huevo y nueve se expande a 12 millas separados 15 16 18 20 a 22 22 millas separados y claro él ya como no puede disparar los 220 porque él tiene el llame encendido se lanza por mí y me lanza con un sí de winder y después por suelta los tanques de combustible porque también te los tiro a la cabeza sabes yo que sé entonces bueno pensemos que de la destrucción de la inteligencia artificial de dcs vale ya no sabe combatir en parejas ni en dobles parejas ni en tríos para combatir de ninguna manera ya no sabe disparar misiles puedes hacerles exploit simplemente activando llamar que está muy bien que tengan integrado todo eso pero por favor que lo hagan con unas lógicas un poco más guays como un plan de bueno pues si me tiene el llame o sea así si sé que voy a enfrentar este contacto pues en la distancia de 50 60 millas activos llamar activo o venta un buen activo ya ver entonces si tengo aguas pues el llame no lo apago hasta que el agua entre comillas el agua que me diga tal pero que no tengo aguas bueno apagó llamar a unas 50 millas que no puedo que tenga pues otra vez lo lo pongo durante un minuto de tal alguna cosa sino más código que se pareja un humano vale para luego venga pues ya estamos a este rango en el que yo le sigo colocando en el caso de que tenga yo el llame de activado hablo como si fuera una guía vale y me estén bloqueando y me siga bloqueando y durante 55 segundos no haya sido capaz de romper el blocaje del llamar de llamar sino de contacto me ha bloqueado pues apagó llamar porque evidentemente ya su el radar que me ha bloqueado tiene más potencial que mi llamar y de poco o nada sirve todo lo apago y una lógica pues digo pues si ya estoy en enfrentamiento con este hombre dispara 120 y no activo llamar a no ser que le dé las 6 o me separe tantas millas o yo que sé algo un poco que pueda recurrir al cheto de medir la distancia por arte de magia sabes entonces digamos aquí activo llame no sé qué tal y tuviese un factor aleatorio en plan de bueno pues más o menos 10 millas van en plan aleatorio una vez que pasa tal como menos 10 millas antes y decide no pero bueno eso sería algo más humano pero no está sitios ahora mismo ya tenemos un exploit entre que nos vienen de un 1 porque dices los dos juntos bueno los dos juntos lo mismo llevamos juntos blocas a uno que activan a llamar 22 pero bueno si se separan hace una formación aquí separa un 23 millas 5 y ese pues sólo va colocando a uno al otro ni se entera que va a bloqueado su compañero entonces uno lleva el llamar el otro no como el de llamar no funciona al radar que va sin llamar pues te puede disparar sería otra cosa sería otra cosa no pero si en uno contra dos pues aunque bloquea uno dispare que le hubiese disparado el 120 aquí le doy luego al otro con lo cual ya no me puede disparar y le doy se han cargado la guía muy fuerte así que bueno sólo os puedo decir que os suscribáis le deis a la ice ff y dice más perdices no parece no estaban buenas pero fruta seguro que sí beber agua esas cosas hacer deportes salir a la calle subir bajar escalones no sé si es el ascensor que se cofre y subir las escaleras yo puedo dar muchos consejos pero suscribirse siempre es el mejor consejo y está bien así que chao chao no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz